Uri de la serie de Violeta, que bueno, que es una de mis favoritas de la serie y espero que os guste mucho. No hay manera de esconderlo. No hay razón que le gane el corazón. Descubrí que existe un miedo. Y no te quiero me dedicar a soñar. Y hoy tal vez sea el momento exacto para saltar tomados de la mano. Y un minuto más. Sé que puedo soñar. Quiero cantar. Dejé tu sueño real. Sé que podemos confiar y nada nos detendrá hoy. Quiero cantar. Y el miedo no volverá. Porque mi ángel guardial se abre camino a tu mar. Descubrí que el sentimiento es una luz que no puedes apagar. Y la vida es como un cuento. Que el amor siempre gana sobre el mar. Y hoy tal vez sea el momento exacto para saltar tomados de la mano. Y un minuto más. Sé que puedo soñar. Quiero cantar. Dejé tu sueño real. Sé que podemos confiar. Sé que podemos confiar. Y nada nos detendrá hoy. Quiero cantar. Y el miedo no volverá. Porque mi ángel guardial se abre camino a tomar hoy. Quiero cantar. Quiero cantar. Quiero cantar. Dejé tu sueño real. Sé que podemos confiar. Y nada nos detendrá hoy. Quiero cantar. Y el miedo no volverá. Porque mi ángel guardial se abre camino a tu mar. Quiero cantar. Quiero cantar. Quiero cantar. A la cadena SER y al Ayuntamiento de Santander por haberme dado la oportunidad de actuar hoy aquí. Y por haber cantado para vosotros. Y muchas gracias a vosotros por estar aquí y aplaudir. Y muchas gracias de verdad. Y un beso gigante, gigante, gigante. Y otra cosa que quería decir, haciendo promoción, que este lunes a las 12 menos cuarto de la mañana se estrena una nueva serie, se podría decir, en la que Aymar y yo, Aymar es un niño que cocina y bueno, también ha salido más en Disney Channel, pues estrenamos unas miniseries que, bueno, que están muy divertidas y muy chulas. Y bueno, era eso y que un besito muy, muy, muy grande. Adiós. 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 Adiós.